Son las seis de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana, nos pueden buscar en el Facebook, Noticias La Lupa Araucana, el logo naranjadito, puede darle seguir me gusta, compartir para que otras personas también se enteren de las noticias del departamento de Arauca. Y como lo anunció el día anterior el máximo jefe de la guerrilla del ELN, donde ya ha dado la orden a todas sus filas, a todas las guerrillas del ELN, de iniciar a partir del 3 de agosto el cese bilateral al fuego en todo el territorio colombiano, según lo que hemos podido conocer es que él, mediante un video que lo vamos a presentar ahorita, pues ha dado a conocer que no se van a atacar a la fuerza pública, no se va a atacar ninguna instalación del ejército, la policía, tampoco de la infantería marina, también no se va a asesinar ningún soldado, ningún policía, en todo el territorio colombiano durante este cese al fuego bilateral, es lo que ha anunciado el máximo comandante del ELN. También se ha pronunciado el gobernador del departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez, donde dice que el cese al fuego debe ser multilateral, porque las mayores afectaciones son ocasionadas por la confrontación entre el ELN y las disidencias de la FARC. El gobernador dice que, sin embargo, debemos insistir en el llamado en que el cese al fuego debe ser multilateral, porque en su mayoría en este departamento las afectaciones al orden público, los derramientos de sangre, son ocasionados por la confrontación de estos dos grupos ilegales. Pero también el esfuerzo del gobierno debe ir encaminado al cese de hostilidades, es decir, que la población civil se separe por completo de esta confrontación entre estos grupos al margen de la ley y la fuerza pública. El máximo comandante de la guerrilla del ELN habló a través de sus redes sociales, donde anuncia que a partir del 3 de agosto, o sea, pasado mañana, inicia el cese al fuego bilateral por parte entre esta guerrilla y el gobierno nacional. También habla el gobernador del departamento de Arauca, también se pronunció un líder social en Arauca, donde dice que, ven con buenos ojos, esta entrada del cese al fuego con esta guerrilla del ELN. En el marco del acuerdo firmado con el gobierno colombiano de cese al fuego bilateral, nacional y temporal, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional ordena a todas sus estructuras a suspender las operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano. El cese al fuego durará 180 días. Durante ese tiempo se mantendrán las operaciones defensivas para mantener y preservar la seguridad e integralidad de la fuerza y de sus territorios. Si se presentan incidentes, las estructuras reportarán a la comandancia dichos sucesos y la comandancia lo reportará a los mecanismos de monitoreo y verificación. Será la dirección nacional la encargada de orientar la manera de tratar y resolver dichos incidentes buscando que se coordinen las estructuras implicadas con el apoyo de los mecanismos de monitoreo y verificación acordados. Durante el transcurso del cese al fuego, se adelantará el proceso de participación de la sociedad que tiene como propósito realizar un diagnóstico sobre los problemas del país y además construir una agenda nacional de transformaciones para hacer de Colombia un país más justo, más democrático e incluyente. Llamamos a todos los mandos y combatientes del Ejército de Liberación Nacional a cumplir de manera rigurosa con este cese al fuego acordado. Además, a mantener en alto todo el sistema de defensas para proteger y preservar la seguridad e integralidad de la fuerza, así como también de sus territorios. Como gobierno departamental vemos con ojos de esperanza el cese al fuego bilateral que se ha establecido entre el Ejército de Liberación Nacional y la fuerza pública que inicia el próximo 3 de agosto. Sin embargo, debemos insistir en el llamado en que el cese al fuego tiene que ser multilateral porque las afectaciones al orden público y los derramamientos de sangre mayoritariamente en el departamento son ocasionados por la confrontación entre los dos grupos, entre las disidencias de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Pero también el esfuerzo del gobierno debe ir encaminado al cese de hostilidades, es decir, que la población civil se separe por completo de estas confrontaciones entre los grupos al margen de la ley y el gobierno nacional y que eso nos permita avanzar en un territorio que necesita escenarios de paz, de desarrollo y de progreso. Bueno, nos parece que es una muy buena decisión el hecho de contar con seis meses de cese al fuego en la búsqueda de esa paz que tanto está promoviendo el gobierno nacional. Creemos que para Arauca, una región que ha sido tan golpeada por la violencia, pues estos espacios de cese al fuego son muy necesarios. Ahí está el máximo comandante del ELN y también el gobernador de Arauca, Wilinton Rodríguez, también Álvaro Hernández, líder social, hablando sobre el cese al fuego bilateral que inicia a partir del 3 de agosto entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional, donde también se ha solicitado vigilancia por parte de las organizaciones internacionales para que se cumpla en el departamento de Arauca, para que no se presenten más secuestros, para que no se presenten más extorsiones y sobre todo para que no se presenten más homicidios y también atentados terroristas contra la fuerza pública o la población civil, como se dice en diferentes sectores del departamento de Arauca. Esto debe de cambiar, es lo que muchas personas dicen en las calles, aunque les da temor de hablar de este cese al fuego, pero ellos lo que esperan o lo que todos esperamos es vivir en paz y que ojalá se cumpla con lo pactado como es el cese al fuego bilateral que inicia a partir de pasado mañana, 3 de agosto, en todo el territorio colombiano.